El día 22 de agosto del presente año tuve la oportunidad de participar en una gratísima charla junto con Alicia Shaget desde Israel que me entrevistó para hablar un poco sobre el tema de la Asbara y a partir de eso pues conversamos de otras cosas que van en torno al tema. En fin yo no quiero demorarme mucho en este corto audio nada más es invitarlos a que se inscriban a que vean el canal de ella sobre todo aquellos que están interesados especialmente en temas culturales del judaísmo va a encontrar cosas muy interesantes datos cultura tradición conceptos e ideas que van en torno a la tradición judía que es mucho más amplia de lo que la gente piensa. Entonces es invitarlos a su canal que se inscriban y vamos a ver parte de esa entrevista que quiero que la terminen de ver en el canal de ella. Yo empecé a estudiar ya estamos en vivo. Ya estamos en vivo sí. Hola. Bueno aquí ya está Diana ya apareció. Entonces esperemos que van a aparecer más personas y nosotros vamos a conversar. Vamos a comenzar. Bienvenidos a mi canal. Que hoy es un más un vivo. Y en este momento estoy entrevistando al profesor Paulo César Otero. Entonces vamos a hablar un poquito de él. Vamos a explicar quién es él. Es antropólogo por la Universidad de Cauca, Colonia. Con una sólida formación en cultura, religión y estudios hebraicos, completada con conocimientos en semiótica, análisis del discurso, filosofía, método de investigación. Ha trabajado como profesor en la Fundación Universitaria de POC, Payam, enseñado en los programas de comunicación social y periodismo y ecología, psicología y contaduría pública. Fue miembro del grupo de investigación religión, religiones, creencias y utopías de la Universidad del Valle, donde fue docente del programa de filosofía en calidad de estudiante destacado. Ha tenido experiencia como asistente social en programas gubernamentales, trabajando con comunidades indígenas y campesinas. Desde 2022 es el director de la empresa Nasha Mott, además de autor del libro Seis surcos hechos en el tiempo, una poesía, y trabajó como manager musical. Cuenta con su canal de YouTube, Paulo y sus mundos, y también se ha dedicado al tema de Ashwara, fundador del grupo de estudios Havort Barcel. Bueno, lo estoy leyendo porque son muchas cosas y yo no memorizo todo eso. Perfecto. Gracias Alicia por la presentación. No, no tiene por qué. Gracias a ti por haber venido, aceptado mi invitación. Y vamos a conversar un poquito. Sí, claro. El primer tema que yo quería tratar contigo es Ashwara. Y yo busqué el significado de esa palabra en el diccionario y encontré como traducido esclarecimiento. Y me pregunta es, ¿es un esclarecimiento? ¿Qué es lo que tenemos que esclarecer y cómo? ¿Qué es lo que tú piensas? ¿Qué es Ashwara para ti? Vale, gracias Alicia. Bueno, y las paradas es un tema muy interesante y el concepto tal como tú lo traes a colación a partir de lo que significa, pues implica esclarecimiento, pero efectivamente la pregunta siempre queda esclarecer qué. Pero resulta que, y en buena medida lo que vamos a hablar aquí tiene que ver con esta pregunta inicial. El judaísmo en general, el pueblo de Israel, por siglos ha contado con una muy pésima propaganda de parte de sus adversarios. Y no es novedad nada de lo que se dice hoy, nada más que se ha, digamos, tomado ciertas condiciones modernas, ciertos elementos retóricos que se actualizan dadas las condiciones políticas, las condiciones sociales. Y lo que se intenta hacer las baradas es esclarecer los puntos desde la perspectiva del pueblo de Israel, de la perspectiva del judaísmo, aclarando aquellos elementos que permiten generar confusión por parte de aquellos que son críticos del judaísmo. Y especialmente en este caso, como digamos es un término muy técnico que se aplica a la diplomacia y a la prensa que Israel tiene hacia el conflicto árabe-israelí, pues se aplica precisamente a esclarecer realmente cuál es la posición de Israel frente a este tipo de eventos. Porque por lo general, y eso es sabidísimo más en este desde el 7 de octubre, desde luego de esta tragedia, pues todo lo que ocurrió para Israel es terrible y acompañado no solo del elemento bélico, que por supuesto es uno de los extremos a los que todo el mundo quiere, por supuesto no quiere llegar. Siempre hay una mala prensa que acompaña esto y hay una cantidad de tergiversaciones, ideas preconcebidas, cosas mal fundadas que sirven y apoyan toda una retórica antisemita que se planta muy en el fondo detrás de todos estos discursos que se presentan aparentemente como elementos de reivindicación de un pueblo. Pero que en realidad lo que está expresando es muchos elementos judiofóbicos de trasfondo que la gente la mayoría de veces ni siquiera revisa y examina y no se da cuenta que efectivamente están subyaciendo a eso. Incluso es tan riesgoso, es tan riesgoso esto que permea incluso en la mente de muchas personas judías o que incluso pueden ser filosemitas, pero que no saben que tienen elementos antisemitas en aquello que están diciendo. Y ese es el asunto, es esclarecer y ayudar a las personas a entender los motivos reales en los que se fundan todos los presupuestos y los elementos que el judaísmo y Israel en general pues tienen para presentar su causa. La asfaraque se utiliza o cuáles son las lo que se explica en América Latina es diferente de las explicaciones que hay que dar en digamos en Europa, no digamos al pueblo árabe, sino dentro de la comunidad latina, ya sea argentina, colombiana, venezolana. Sí, hay diferentes públicos, de hecho uno podría digamos situar digamos lo que uno puede trabajar de asbarada de acuerdo a los diferentes públicos que hay, ya sea por diferencia de localidad geográfica, ya sea por nivel social, ya sea por intereses políticos e ideológicos. Y tú sabes que tristemente el pueblo judío pues nos ha pasado que hemos tenido una propaganda negativa a lo largo de los siglos y eso ha permeado en diferentes personas de muchas maneras y cada uno lo acoge distinto. No es lo mismo la judiofobia de la derecha que de la izquierda y dentro de ese matiz y ese vaivén tampoco es lo mismo desde las concepciones políticas. Entonces digamos que se aplica cada discurso y en el caso ya de aspectos regionales, por supuesto la idea de en Latinoamérica no es la misma que se tiene en Europa, aunque puedan tener elementos en común especialmente de carácter terminológico. Pero en América Latina se tiene una influencia muy fuerte, especialmente en las unas décadas atrás, por una reivindicación de ciertos principios que se supone se atan a la izquierda y que quieren digamos tomarse como un foco de atención conceptual que ayuda a la liberación de muchos pueblos. Hay que tener en cuenta y parten eso sí de algo cierto y es que muchos pueblos en Latinoamérica, especialmente poblaciones indígenas y campesinas, pues efectivamente se han sufrido condiciones muy fuertes y destructivas de parte de las potencias occidentales. Eso no se puede negar, pero eso no significa ni se puede traslapar a otro ambiente y lastimosamente en la visión de muchas personas piensan que el judaísmo necesariamente y la población judía toda en su en su condición de pueblo pertenece necesariamente a esas condiciones de los imperios y que son parte del sistema de opresión. Entonces eso ha llevado y eso es un punto que vamos que como tú me lo propusiste desde el principio vamos a tratar más adelante. Eso ha permitido que se focalice en la izquierda latinoamericana un cierto odio hacia el judío porque lo ven como parte de las élites mundiales que quieren dominar el mundo. Cuando no, siendo que solo hablemos de lo político y lo ideológico, sin hablar de lo conspirativo, que eso es todavía más peligroso todavía, pero muchas personas, ya sean por las vías de la derecha o por las vías de la izquierda, pueden terminar llegando a este tipo de discursos de orden conspirativo, que es muy común y que dicen cosas terribles y totalmente incluso sacadas de películas de ciencia ficción. Sí, y además muchas veces se toma al judío como que es blanco y entonces es blanco, europeo, entonces domina. Yo pienso que esas personas no conocen la diversidad que hay dentro del judaísmo, es decir, no conocen que hay judíos negros o aquellos que no son tan blancos. Sí, y además que hay una cosa terrible detrás de todo esto y es el mal que muchas veces por no explicar con suficiencia de parte de la misma academia ciertos términos, todavía hay personas que siguen hablando en términos raciales cuando en realidad eso no es tan así. En realidad las poblaciones humanas somos un espectro de colores dentro de una misma población y hay matices de coloridad, o sea, en últimas es melanina que se diversifique, que se distribuye, pero lo que hemos categorizado para, digamos, facilitar ciertas cosas. Entonces pensamos que entonces como el judío es así, es así, entonces categorizamos, creamos prejuicios, preconceptos, pero no se conoce la variedad. Incluso yo entiendo en parte que no se conozca la variedad por parte del externo de los judíos, pero lo terrible a veces es cuando esa variedad no se conoce por parte del mismo pueblo judío, ¿no? Y se asume una uniformidad cuando en realidad, pues precisamente gracias a los milenios de la condición judía que se ha expandido por diferentes partes del mundo y que se centralizó luego del establecimiento del Estado de Israel ya concentrado en la tierra de Israel, pues en realidad hay una diversidad enorme que no se conoce. Y sin embargo, los prejuicios, digamos, de aquellos que están oponiéndose al judaísmo, muchas veces también lo desconocen y se aprovechan de esa falta de conocimiento. Y ahí comienza el famoso antisemitismo o judeofobia, como se le dice ahora, ¿no? Que es lo mismo con un nombre diferente. Yo te dije que si querías saber cuándo comienza ese antisemitismo. Obviamente es muy antiguo, pero si quieres dar una fecha con el judaísmo, el antisemitismo moderno, ¿cómo puedes decir más o menos para situarlo? Sí, es buena la observación que haces porque efectivamente hay cierta renovación del antisemitismo en determinados momentos. Y digamos que hay, por decirlo así, ciertos despertares de parte de la población adversa al judaísmo que puede estar distribuida en ciertos pueblos o no. Voy a hacer un paréntesis aquí antes de, como para poder explicarlo. Hay, por ejemplo, una creencia muy popular de pensar que la animodversidad que hay entre judíos y árabes es de siempre y ha existido y es en todos los casos igual. En realidad no es así. Y eso tiene que ver más con políticas y con ideologías, porque dentro de las mismas poblaciones árabes, por supuesto, hay gente que tiene un esquema judiofóbico muy montado culturalmente, pero hay otras muchas personas que no. Un ejemplo sencillo es revisar y examinar muy bien para aquellos que quieran investigar, revisar muy bien lo que la población iraní, buena parte de la población iraní o al menos un grupo representativo opinan de Israel contrario a lo que ven y lo hacen creer. Muchas personas en Irán son a favor del Estado de Israel, tal vez no como en su elemento político total, pero sí como identidad y como un foro, un foco distintivo de democracia en el entorno. Entonces, frente a lo que tienen ellos con los ayatolás, pues ven en Israel un ejemplo de lo que incluso fueron antes de la llegada en 1979 en el poder de los ayatolás. Entonces, bueno, pero ya volviendo a la parte muerla, esto es para explicar un poco que en realidad los puntos de antisemitismo nacen y surgen o resurgen gracias a que se enquistan ciertas ideas, especialmente en personas o grupos que hacen asociaciones con el judaísmo a partir de ideas que presuponen y que quieren presentar como ideas principales para poder fundamentar su sistema de poder dentro de su sociedad. Entonces, por eso es muy común darse cuenta que ya fuera la iglesia católica, ya fuera incluso antes en el mundo griego, fuera por ejemplo en el tercer rey con los nazis, ellos quisieron señalar siempre al judío para poder ellos quedarse con el poder y hacer que el resto de la población se focalizaran en el odio hacia la población judía, que es lo que se conoce como el famoso chivo expiatorio, pero ya en términos modernos, si hay que buscar un punto que nos ayude a focalizar eso, podríamos hablar del caso Dreyfus, que fue el caso de acusación que se le dio a un admirante, donde precisamente se lo acusó por el hecho de ser judío, de que tenía que él estar detrás de un complot. Es un caso pues importantísimo, no puedo explicarlo ahorita todo, pero para quien no lo conozca puede buscar el caso Dreyfus y se darán cuenta la manipulación que hubo en ese momento para acusarlo a él solamente sin prueba alguna, precisamente para acusarlo por el hecho de ser judío, es uno, dentro de muchos el escritor Emilie Sola quien llega precisamente a señalar que ahí estaba ocurriendo un acto de antisemitismo, que paradójicamente durante más o menos ese periodo, esta palabra va a ser acuñada por un antisemita, por eso preferimos nosotros utilizar la palabra judiofobia, que es más precisa, más exacta y que apunta a lo que León Pinsker, que fue quien la acuñó, decía, es que en realidad hay judiofobia, el antisemitismo es un término ambiguo, pero que suele emplearse para poder comunicar la idea al público en general. Sí, hoy estaba escuchando la diferencia, es decir, decían, yo no soy antisemita porque todos los árabes, bueno, todos los árabes no son semitas, que esa es otra equivocación que se hace, ¿no? Irán no es, pero el hecho que, ¿quién acuña esa frase? Creo que es William Mark, en la segunda mitad del siglo XIX, entonces, antisemita, pero era específicamente contra los judíos, ¿no? Y como si, y además, contra todos los judíos, primero, y otra pregunta que yo te quería hacer era, entonces, ¿cuáles son las diferencias que tú me puedes decir que hay dentro de ese universo, de ese gran grupo, de ese pueblo que somos los judíos? ¿Cuáles son las diferencias que tú encuentras? A nivel religioso, a nivel religioso. Hay una cosa, y es que por ahí tengo siempre bajo el tintero una idea de escribir algo, un artículo, por lo menos, que yo le he querido llamar judaísmos, ¿no? Porque generalmente decimos el judaísmo, pero si uno examina, en realidad somos muy plurales, y esto es algo importantísimo que hay que tener en cuenta, ¿no? Hay un prejuicio muy común que ocurre en todos los pueblos del mundo, eso es algo muy común, y es un prejuicio, un sesgo cognitivo que se llama el sesgo de homogeneidad de los demás, y es creer que los otros grupos son muy homogéneos y nosotros somos los variados, y que hay una, y que hay una, digamos, nosotros como pueblo, entonces tenemos una diversidad de gentes, platos, vestuario, y somos muy distintos, pero el otro siempre lo codificamos bajo una sola, un solo aspecto. Con el pueblo judío ha pasado algo muy particular, y esto debido a la diáspora, y es que se generó el sesgo de homogeneidad de los demás, pero incluso de sí mismo, porque al estar aislados, muchas veces poblaciones judías no sabían de otros grupos que estaban al margen, o al menos al margen de su centralidad, y poco contacto tuvieron con ellos, entonces se sorprendían, tenían una homogeneidad cultural, social, que les permitía reconocerse, y cuando se encuentran con otros, pues era muy distinto. Nada más en el mismo judaísmo ya rabínico, en el estudio propiamente alágico, la diferencia nada más que había, que existía en las normas entre Sefardín y Azkenazim. Eso le llevó precisamente al Rabino Moshe y Serles a hacer el comentario al Shulhan Arug, al libro de la Lajá, que le tocó hacer comentarios para las comunidades Azkenazim, porque las prácticas sefardíes eran muy distintas, y eso que se encontraban en un entorno europeo, pero uno era mediterráneo, de España, Francia, mientras que otro era de Europa del Norte, donde las condiciones culturales eran muy distintas. ¿Qué decir de otros grupos de la diáspora con los cuales ellos no tuvieron relación y que vinieron a encontrarse mucho tiempo después? Entonces, el judaísmo tiene una gran variedad de grupos que si las personas no examinan con detalle y ven el sustrato en el que ellos se basan, pues uno estaría pensando que está ante pueblos distintos, nada más que qué es lo que precisamente los une, la Torah, la observancia, el conocimiento y la tradición de una historia, de un pasado. Y bueno, ahí encontramos variedades muy grandes en varios aspectos, tanto en el étnico como en el religioso. Y bueno, y en general, el judaísmo de por sí alienta y es muy proclive a la diversidad, ¿no? Ahí hay la famosa frase, ¿no? Donde están tres judíos hay cinco opiniones, porque cada uno piensa cosas totalmente diferentes de una misma cosa. Y eso se potencia en muchos otros aspectos. Entonces, podemos hablar por un lado de lo étnico, donde encontramos grupos, los más conocidos son el grupo sefardita, que ya los nombré, los asken así, también nombrados y más conocidos. Pero la gente muy poco conoce a los temanín, a los etíopes, a los yabanín, que son de cultura griega, que todavía existe un pequeño grupo y que está todavía en un sector del Mediterráneo. También a los romaní, que eran los que precisamente tienen su historia antigua desde cuando llegaron, luego de la diáspora en el año 70 y después otro grupo que llegó muy posteriormente en el año 320, por ahí, luego de la revuelta de Bar Kokhba. Y ellos llegan a Roma precisamente totalmente llevados precisamente por la élite. Que aquí hay un punto que es importante dejarle. La gente piensa que cuando hablan de la diáspora es que los imperios arrastraban y se llevaban a todo el mundo o mataban a otro. En realidad, siempre se llevaban por lo general a las élites y dejaban a la base del pueblo en la población, en el lugar donde los encontraban. Por eso es que incluso siglos después se van a encontrar poblaciones judías que ya estaban en Judá, que a propósito es un elemento que a veces incluso a los mismos judíos se nos olvida decir. Cuando hablamos de la pertenencia a la tierra de Israel, la gente piensa que es que se llegó. Los más equivocados piensan que solo se llegó luego de la Segunda Guerra Mundial y piensan que se llegó así de un momento a otro. Sin olvidar que hay un antecedente histórico, incluso de 100 años en términos institucionales. Y también había poblaciones anteriores que fueron precisamente las que tuvieron que sufrir la invasión islámica. Entonces hay toda esta variedad. Están también judíos etíopes. Están los judíos que estaban en Caifén, en China. Los Benémanaché que están en la India. Y hay muy pocos conversos, se saben historias, pero de muy pocos conversos de gente que de judíos que llegaron al Japón y gente que se convirtió también al judaísmo estando en Japón. Pero ya son historias medievales muy antiguas y pues que no hay una una digamos solo son leyendas y no hay un documento fehaciente que nos ayude a verificar este tipo de información. Pero lo que quiero decir es que en realidad en cada localidad donde la población judía llegó, se asentó, mantuvo una diferencia, pero a la vez también transmitió y conservó muchas de sus propias, tanto las propias, pero también muchas de las costumbres que los pueblos de esa época tenían. Que eso es algo que te comentaba que es muy fascinante del pueblo judío. Uno puede hacer arqueología de costumbres de otros pueblos, examinando al pueblo judío en esas zonas, porque ellos sí conservaron esas esas tradiciones que incluso los otros pueblos no conservaron. Bueno, aquí tenemos algunos comentarios, pero vamos a dejarlo. Diana Gerber de Argentina, que te agradece mucho. Harrison de Nueva York también. Muchas gracias. Saludos a todos. Saludos a él, es conocido. Desde el punto, Fernando Mejías, no sé si lo conoces tú también, él habla un poco de la radicalización de finales de los años 90 con la muerte de Isaac Rabin y la pérdida de la credibilidad por parte del socialismo en Israel y la caída del laborismo en Israel. Eso es mucho más político, ¿no? Es más político, pero que también incide que no me puedo olvidar porque me lo preguntaste y es que entender también la diversidad religiosa, ¿no? Sí. O sea, aparte de la étnica, los elementos religiosos juegan un papel fundamental y hay que estar muy atentos con esto porque, sobre todo en el mundo de las varas, uno tiene que detectar y estar muy pendiente de la información que en ciertos medios se presentan. Porque me llama mucho la atención que dicen, hay las dos posturas, ¿no? Contradictorias entre otras cosas, pero que como no conocen el sustrato histórico y social que hay detrás de todo eso, entonces se engaña muy fácil a la gente. Entonces te muestran noticias estilo de estas, ¿no? Bueno, judíos que son los auténticos judíos y no reconocen al Estado de Israel. Entonces te están hablando de Nutaré y Cartá. Sí. Y la gente dice, no, pero es que si ellos siendo judíos no reconocen al Estado porque el sionismo es una forma ilegal de no sé qué y toda la retórica que echan. Pero ellos no se dan cuenta que aunque es cierto que teológicamente y en su interpretación ellos defienden una postura netamente religiosa o espiritual de la defensa de lo que es Israel y el judaísmo en general, ellos olvidan que no es que estén negando que la tierra no sea Israel, nada más que no se obtiene por vías militares, sino a través del Mesías. Pero ellos no niegan la pertenencia a la tierra, que eso es lo que se olvidan de decir. Y ellos han sido, es una secta, es una secta, atención, dentro del judaísmo, que ha sido muy operativizada por el discurso pro-palestino, que en últimas es anti-israelí. Y por el otro lado te muestran a los colonos que la gente dice, bueno, es que están tomando Israel tierra y se están posesionando de ciertos lugares y estas gentes son muy fanáticas y quieren tomar eso por la fuerza. Y también los muestran como religiosos y muy ortodoxos. Entonces te muestran los dos sectores y crean confusión sin saber explicarle a la gente de dónde vienen y por qué opiniones tan distintas dentro del mismo espectro religioso. Y eso sin contar, pues, si hablamos de los más sortís, si hablamos de los liberales, si hablamos de la ortodoxia moderna, de la ultraortodoxia. Es decir, en últimas, en el judaísmo hay mucha variedad de opiniones y de conocimientos que no nos limitan simplemente a un área conceptual, geográfica, etc. Es verdad. ¿Qué me dice aquí Fernando? La izquierda de hoy se ha desconectado con el partido. Bueno, eso es lo que pasa en Israel. El partido laborista y ha perdido acción tras la muerte de Trás Pérez. Ok, lo que hay aquí ya es un problema interno de Israel, ¿no? Y la política de Israel en este momento está súper complicada con los partidos. Inclusive ahora hay una nueva alianza para revitalizar la izquierda en Israel. Y en los partidos de derecha siguen con su curso, ¿no? Si uno está de acuerdo o no, esa es otra historia dentro del pueblo judío. Y es que ahí, Fernando creo que comenta esto, me parece, porque ahí entra con un punto clave y es el elemento político, como tú le dices, también es muy diverso. Y es que nada más la gente en el discurso habla del sionismo como si fuera, volvemos al punto, algo homogéneo, pero en realidad es muy diverso. Hay sionismo de derecha, hay de izquierda, hay no sionismo, hay acionismo que ni va en contra ni a favor, que no le importa. Entonces, y eso es un elemento importante también tenerlo en cuenta porque es cierto, y esto es una cosa paradójica para muchos, y es que de hecho parte del alegato de cierto sector religioso hacia el sionismo es que precisamente, y para sorpresa de muchas personas de índole de la izquierda, especialmente en Latinoamérica, quienes más ayudaron al proceso de la fundación de Israel como Estado, eran precisamente representantes de la izquierda en Israel. Todos ellos venían del sector de la izquierda y ellos fortalecieron, y eso era un elemento que para muchos rabinos de la época era el que precisamente no les gustaba porque eran no religiosos. Entonces, si nos vamos en ese lado, pues vamos a encontrar una variedad increíble. Ahora, lo interesante es que llega un momento en el que efectivamente eso que se suele llamar como izquierda, pues pierde sus fundamentos, porque incluso es muy llamativo encontrar que hay gente que sea marxista y se considere antisemita, o por lo menos aunque no lo diga, lo sea. Pero es muy gracioso porque si uno leyera ciertos aspectos de Marx, que aunque digan que es crítico al judaísmo, en realidad hay que saber leer muchos de los textos que él escribió, y especialmente Engels, él condenó muchísimo la judiofobia, contrario a lo que la gente piensa, y lo consideraba como un elemento medieval que todavía seguían arrastrando parte del proletariado, y que hacía que se arrastraran sobre concepciones precisamente que la iglesia había impuesto sobre ellos para poder tergiversar y, digamos, desviar lo que realmente les estaba pasando. Entonces, es muy interesante que incluso caigan en ese tipo de sofismas y falacias. Si estamos ya hablando de la parte de Rusia, algo que sí surge en Rusia, en la Unión, es los protocolos de sabios de Sion. ¿Qué es y por qué se difundió tanto? Y también es parte de la judeofobia que existe, ¿no? Los protocolos de los sabios de Sion podría ser otro elemento así textual y realmente fáctico que podemos encontrar que sirve para fundar la judeofobia moderna, en especial porque concentra una nueva idea que ya se venía tejiendo un poco desde la Edad Media, pero que no lograba conectarse completamente, puesto que en la Edad Media el paradigma de la judeofobia era el deicidio, la idea de que los judíos habíamos matado a Dios, pues a Jesús, que ellos lo consideran Dios. Entonces, hay una cosa y es que en el periodo en el que se redacta, que se plagia más bien los protocolos de los sabios de Sion, de un documento francés que iba en contra de Napoleón y que lo rana, que era el servicio de inteligencia de la policía del zar, toma como texto para redactarlo y poder acusar a la población judía y empleando a Serguéi Nilus como quien difundió este documento, él va a concentrar en este texto la nueva marca de la judeofobia moderna y es la idea de que los judíos quieren controlarlo todo, la prensa, los bancos, a la población y todas las cosas posibles que ayuden a que la sociedad sea dominada y que por supuesto sea totalmente controlada. Entonces, este es un panfleto, un livelo que se va a escribir y que va a aprovechar todos los elementos judiofóbicos previos y los va a concentrar en este documento, de modo tal que le permita a la gente judiofóbica un supuesto texto que viene nada más ni nada menos que de los mismos fundadores del sionismo y que nos demuestran, dirían ellos en esa época, como una declaración oficial de ellos queriendo dominarlo todo, queriendo dominar el planeta. Que además es un texto que cuando uno lo lee es muy... Yo lo leía y me reía irónicamente de lo que estaban diciendo porque es una forma de presentarse muy graciosa ni en las caricaturas más, digamos, más exageradas se presentan al malo así, ¿no? El malo que dice yo soy malo y quiero ser malo, aquí lo presentan de esa manera. Somos judíos, somos malos y queremos dominarlos a todos porque tienen que estar sometidos. Y francamente es algo risible. Además que tiene elementos muy graciosos porque desmienten por completo cualquier conexión fácilmente con el judaísmo. Hay un ejemplo que es el que yo siempre les digo en estos grupos y foros de internet y siempre pues no pueden decir nada ante eso. Y es que, digo, son tan sabios, los sabios decían que cuando citan la Torah lo hacen en latín. Ni siquiera pueden citar el texto hebreo. En lugar de traer Vallejí y Or y fue la luz, ponen Fiat Lux. Entonces, porque obviamente Serguéi Niluz no tenía acceso a un texto hebreo, ni conocían ni sabían hebreo, como se demostró en el caso de otros antisemitas que simplemente copiaban y tergiversaban pasajes del Talmud que no eran capaces de sustentar. Y ellos hacían eso. Y bueno, en general, quien no entiende y lea muy bien y no conozca el contexto y las situaciones y sobre todo quien no sepa de historia del judaísmo pues puede caer presa de este tipo de textos. Lo peor de esto es que ese texto todavía se sigue empleando, sigue siendo muy conocido y se emplea incluso como elemento de prueba para algunos o lo consideran, al punto tal que la conspiranoia se fundamenta en él. Y podemos llegar a casos de increíblemente locos, ya salidos pues de... que ahorita tal vez se los cuente si la pregunta surge. ¿Cómo? No entendí. Disculpa, repite. ¿Cómo? No, digo es que los protocolos engendran ideas que desarrollan ese punto que él intenta focalizar y hacen ideas totalmente extrañas. ¿Ya? Sí. Que incluso pues de pronto si surge la pregunta las comento porque son cosas que uno dice, bueno, pero ¿de dónde salen estas acusaciones? Yo ahorita de pronto les comento algo más. Inclusive, si los judíos son los dueños de los medios de comunicación, ¿cómo los medios de comunicación publican tantas cosas anti judías? Claro, ese es un elemento. Ahora, ellos tienen respuesta para todo. Es que publican cosas anti judías porque precisamente eso prueba porque precisamente lo hacen para poder generar un nivel de engaño. Entonces, nos publican el pobrecismo del pueblo judío pero también la mentira para engañarnos y tenernos más... de ese tipo de razonamientos hacen. Y esto se debe a que precisamente hay un fenómeno psicológico muy normal pero nos ocurre a todos en general pero que aquí se potencializa más así es la disonancia cognitiva. Y es que cuando uno se encuentra frente a un dato o a un hecho que contradice todas las expectativas que uno tenía ideológicamente o mentalmente entonces, pues no sabemos cómo responder y generamos ideas que nos ayudan a salir de ese impasse. Y eso es lo que pasa. Digamos, este tipo de personas, los conspiranoicos viven en disonancia cognitiva constante. Y ya hablando de antisemitismo y lo que sucede hoy y que se vio mucho en las universidades y si de repente surgen grupos antisemitas pro-palestinos en las universidades y tiene relación con la llamada cultura woke ¿no? Que también utiliza una serie de parámetros de los cuales ya hablamos ¿no? Sí. Gracias. 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 Gracias.